¡Suscríbete! Vamos a presentar sábado y domingo en la Expo 15 con Sara Silva en el centro de convenciones para que vayan. Va a estar muy padre porque voy a cantar, voy a filmar autógrafos y además me voy a tomar fotos, así que vayan. Muy bien, ahí es tú chicos, la invitación para que ustedes vayan, conozcan a Sebas y también conozcan el gran talento que tiene. Y pues bueno Sebas, cuéntame un poquito más o menos desde qué edad tú empezaste a desarrollar estas habilidades artísticas. Bueno, empecé desde los 7 años, fui a una audición para un grupo musical, después de eso llegaron muchas más audiciones, fui a una audición para mi primer programa en vivo y después fui a la audición de la Academia Kids, la primera generación, que yo creo que eso fue como el impuesto más grande que he tenido en esta carrera artística y después estuve en la tercera temporada del Señor de los Hielos para que me vayan a ir. ¡Oh, muy bien chicos! Así que pues bueno, ahí estuvieron todos los datos que pues bueno, nuestro amigo Sebas, pues vaya que es una persona muy, muy talentosa y también Sebas, cuéntame qué es lo que más te gusta o qué es lo que más te apasiona de realizar todas estas actividades. Pues primero que nada tener muchas experiencias, aprender nuevas cosas y obviamente no perder el estudio para seguir adelante, a saber, pues conocer a la gente como tú, conocer mucha gente en este medio, lo importante es tener muchos más amigos y que sea muy divertido. Así es, creo que eso es lo más importante y creo que lo que dijiste acerca de prepararse y todo eso es como muy, muy importante porque realmente a veces más o menos ya las cosas como así, así sale, ¿no? De chiripada. Sí, ya, es echarle ganas y seguir adelante. Así es, y pues realmente se nota todo el esfuerzo que le has puesto a esta carrera, lo mucho que te gusta y pues eso me gusta, Sebas, muy bien, ahí sí. Echarás. Y Sebas, bueno, antes de que nos presentes tu gran talento, ¿quieres mandarle saludos a la mejor a alguien que te está viendo? Pues me quiero mandar saludos a todas las fans de Puebla, las quiero muchísimo y que me vean en la ICO15 para que me vayan a ver. Ay, Sebas, galanazo. Ay, sí, muy bien. Y pues bueno, entonces, chicos, yo les voy a dejar aquí a Sebas en el escenario porque pues bueno, tiene un talento increíble. Ahorita que estábamos haciendo pruebas de sonido dije, ay, 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 canta bien padre. Y así que pues bueno, chicos, les voy a dejar aquí todo el talento de Sebas para que vean que pues aquí en Puebla todavía hay talentos, todavía hay cosas buenas. Bueno, ¿es cierto? Sí, así es. Pero pues bueno, ahora sí, les dejo a Sebas. Mande la pista, por favor. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será, quién será, quién será, quién será la que me dé su amor? Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a encontrar. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo vi ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? Yo no sé Yo no sé He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo vi ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? Yo no sé Yo no sé ¡Muy bien! ¿Qué tal les pareció? Sebas, Dios, cantas increíble, tienes una voz preciosa, de veras increíble Algún día voy a cantar como tú vas a ver Espero que sí Algún día Muy bien Y Sebas, más o menos cuéntame, más o menos como cuánto tiempo ensayas al día, cómo preparas tus canciones Cuéntame cómo todo es este procedimiento Bueno, todas las semanas tomo clases de piano, solfeo en la Escuela del Norte, que es la de los Cantona en México Y ahí tomo clases de canto, de piano y de otros instrumentos ¡Wow! ¿Diario? Sí, diario Increíble, escuchen eso chicos, hay gente que se queja de ir a la escuela Y vean aquí a Sebas, que va, aparte de la escuela, también va a canto, a solfeo, ¿no? Y a piano Sí, 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 de veras No, 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 de veras, ya no se quejen de la escuela chicos Y pues bueno, si ustedes quieren trabajar en un sueño, pues vean cómo Sebas lo ha logrado, cómo canta tan bonito Y pues bueno, está lleno de muchísimo talento Sebas, ¿qué te parece si nos vuelves a hacer la invitación para la Expo 15? Sí, claro que sí, los quiero invitar este sábado y domingo a la Expo 15 en el centro de convenciones A la 1 y a las 5 de la tarde para que me vean cantar A mí y a Sara Silva, donde Sara también va a modelar, ¿no es cierto? Así que vayan, va a estar muy divertido, vayan todas las de Puebla, así que vayan Así es chicos, pues bueno, ahí estuvo la invitación para todos ustedes, para que vayan Esto nada más fue una probadita de lo que Sebas hace, ¿eh? Porque, uy, no, no, es tremendo este chico, ay sí Así que pues bueno, vayan y vean todo el talento que tiene Sebas Al igual que Sara, que pues bueno, va a estar acompañando a Sebas Y que pues bueno, la van a pasar increíble, aparte de que van a ver pues vestidos Van a ver todo para su fiesta Y pues bueno, van a apoyar a Sebas Y sus chambelanes Y sus chambelanes, por supuesto Y también van a ver a Sebas, todo el talento que tiene Pues bueno chicos, vayan y disfruten de esto Sebas, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Zona Arroba TV Todo el equipo te desea pues un éxito increíble Por supuesto que estás lleno de talento, lo vas a lograr Y pues bueno, te deseamos lo mejor en tu carrera Y pues en todo, muchísimas gracias por acompañarnos Muchas gracias a ti y muchas gracias por invitarme a toda la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!